Desde tempranas horas de este lunes, así luce la carretera al puerto de la Libertad. Un fuerte congestionamiento vehicular en los cuatro carriles de esta importante vía se generó debido a una protesta realizada por los habitantes del cantón Agua Escondida ante el aumento a la tarifa de pasaje del transporte colectivo que circula por la zona. El largo tiempo de espera hizo que muchos automovilistas y pasajeros optaran por bajarse y esperara que el paso fuera habilitado. Además, algunas personas decidieron caminar largas distancias ante la imposibilidad de movilizarse en transporte público. Con imágenes de Javier Aparicio, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.